Bienvenidos a este capítulo de Historia to Checkaway. Ya sabéis, nosotros preparamos los contenidos para que vosotros os los llevéis y los utilicéis cuando queráis. Este material pertenece a nuestra sección Preparando la EBAU para la web y canal de YouTube Aprendo en Casa, Región de Murcia. Comenzamos. El vídeo de hoy es el tercero que dedicamos al tema 14, la dictadura de Primo de Rivera, en el que vamos a ver las características de la sociedad, la economía y la cultura durante la dictadura. Si recordáis el vídeo anterior, durante el directorio civil, el gobierno estableció una serie de reformas entre las cuales estaba un modelo económico cuyas características vemos a continuación. La política económica intervencionista y proteccionista se basó, en primer lugar, en la concesión de monopolios, por ejemplo, a la Compañía Nacional Telefónica, actual Telefónica Movistar, y la concesión del monopolio del petróleo a CAMSA. En segundo lugar, se fomentó las obras públicas, por ejemplo, a través de la Ley del Agua, que dio paso a las conferencias sociales hidrográficas, que todavía siguen hoy vigentes, en las conferencias hidrográficas de las diferentes cuencas de los ríos españoles, y la construcción del ferrocarril, que era especialmente necesario para la evolución de la economía española. Todo ello favoreció que aumentara el consumo del producto nacional, manteniendo así esta política proteccionista. En cuanto a los aspectos sociales, se produjeron una serie de reformas que alcanzaron importantes objetivos, como la paz social, a través del Código del Trabajo, que dio estabilidad laboral, y la aparición de subsidios por maternidad y familia numerosa. También en la sanidad, con la mejora de la higiene y la salud, que redujo de manera drástica las enfermedades evitables, como la gripe, lo que unido a una mejora alimentaria, produjo un aumento de la población española. También en la educación, facilitando el acceso a la enseñanza básica y superior, especialmente de las clases medias, pese a la oposición de los grupos más privilegiados. El papel de la mujer también mejoró, accediendo a esos estudios superiores, e incluso al voto y a poder ser elegidas en unas listas electorales, aunque ciertamente no hubo ocasión de llevarlo a cabo. También accedió a cargos importantes, como el ejemplo de Concha Espina, que alcanzó la dirección de la Real Academia Española de la Línea. En cuanto a la cultura, convivieron en este periodo dos grandes generaciones, la del 27 y la del 98, con figuras como Unamuno, Azorín, Miguel Hernández, los hermanos Machado y en otras disciplinas como Dalí, Picasso o Miró. Todos ellos tuvieron que lidiar con la censura de la dictadura de Primo de Rivera, que les quitó la libertad de cátedra e incluso llegó a cerrar la Universidad de Madrid. Este grupo de intelectuales se convirtió, por tanto, en una de las principales oposiciones al dictador, y terminaría con la dictadura de Primo de Rivera. Pero eso ya lo veremos en el próximo capítulo de Historia to Shake Away. No dejéis de seguirnos. ¡Hasta pronto! Gracias por ver el video.